Coño, no estaba grabando la partida, coño, se me ha olvidado Ok, tenemos un coche aquí delante por si acaso, ¿eh? Vale, no tiene pinta que se va a cerrar el montaño, así que podemos ir al plante, yo creo, ¿eh? Vale Mira, tenemos una misión aquí de matar Si la pillamos Nos enteramos de quién hay cerca Me parece correcto Aquí morimos antes Ya no hay nadie, me cago en Y otras veces salimos victoriosos Esto va por... Dime un escudo Vale Los que nos han marcado están lejos Y tenemos tienda de compra delante Pues perfecto, que tenemos para auto-revivir Al menos yo tengo Ahí suenan cajas Esta parte de la lucha, ¿no? ¿En serio? Os anda tanto de ocio azul Un ataque de racimo me he encontrado, bien Tú, 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 tú ¿Más escudos ahí? Más cerca ya ¿Para qué te ha pillado la auto-reviviración? En las... Sí Por aquí ha marcado Por ahí ha marcado gente Nos acercamos a ver, ¿no? Sí Me falta un poquito de dólares ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto valía? Cuatro mil quinientos Hace falta mil quinientos Cuatro quinientos Toma Creo que algún pata caída Falta quinientos más Toma Ve y pilla auto-revivir Pues vamos a asomarnos por aquí, ¿no? A ver esta gente que se está pegando Cuidado, pues O están asaltando ya las casas O están por aquí ¡Eh, eh! Sí, me acaban de coger Cuarto ¿El del cilio? No ¿Dónde hay más? Oh, no sé ¿A quién disparáis? Está muerto, está muerto Se van por el fondo ¿Cómo que se van? Yo me cago en su... ¿No? ¿Ahora queréis? No, hombre, vamos a jugar Para la estación de compra A lo mejor se van Que está aquí a la derecha Hostia Eran dos, ¿eh? ¿Va a pasar a ver uno de izquierda derecha? Pues la térmica no veo a nadie Tienen que venir, tienen que venir Mira el cierre, Tyson Vale, uno tirado Ahí detrás Rematado Me han marcado con un dron Dron destruido Toma por culo el dron Pues ese es el que falta El del dron Aquí estamos fuera Yo iría reculando Nos vendría bien el villo Pillar la pasta Se ha quedado uno por ahí Sí Trae bien Y la otra tienda de compras De la que vinimos nosotros Vamos es que a este lado Al otro lado Estamos más seguros Vamos Vente, gambita Voy Me dicen Que si una caja de... Está looteada Puede acceder a otra vez a la arma Solo funcionan Si la caja está normal No estoy entendiendo el mensaje ¿Cómo? Nada, que si hay una caja de esas Y está tirada Que la puedes usar Siempre que no se destruya Ya está Es lo que te quería decir Ah, sí Tiene otra usa Eso lo sabemos ya De sobra, hombre ¿Dónde sigue el que quedó vivo? No sé Yo estoy buscando el con la térmica Pero no... Sabrá data a la vuelta Voy a intentar buscar Basta y pedir a los compis Yo veo cadáveres por ahí Pero no veo a nadie más Tiene una parte Y lejos que te cagas Pero lejos que te cagas Es que ni me los marca Deberíamos ir avanzando En la siguiente zona Incluso, mira Tenemos aquí una misión Que podemos coger por el camino Por la montaña De esas de matar Y así Ok Que nos marque alguien Y le ponemos nervioso Coño, esto está la entrada Esto Por aquí Aquí hay una entrada Por aquí, por este lado Joder, esto es una puta huerta Vaya vuelta más tonta Me cago Eh, mira, mira Los marca cerca, eh Voy, voy, voy Por ahí enfrente Los marca O por allí fuera Veo gente también A tomar por culo ¡A mí me la casa! Allí, eh Aquí está ¿Qué es lo que no estoy dando? Sin escudo Vamos fuera, chicos Hay que meterse Eh Cuidado con un ataque aéreo Que parece que vienes aquí, eh Uff 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 Ya no hemos comprado Ni ataque aéreo Porque no tenemos Nos subimos aquí Al tejado de la mierda Esta, eh Este tejado es bueno, sí Cuidado que no haya gente Me he guardado en el principio Muy pasiva Subía por dentro o por fuera Por dentro Subo yo Aquí han matado gente, sí Aquí han matado gente, eh Tenéis un aviso Buenas amigos De que me perdí Bueno, si está guiando el pavo Nos lo han matado Nos lo han matado, puta madre No anda para basta Ocho, ¿por qué estáis? ¿Tienes para ataque? Yo ya tengo un ataque, eh Eh, pues Mira, compro otro Y que alguien baje y pille esta racha Voy para abajo, sí Que alguien baje y pille la racha Hay una escalera aquí justo para subir Yo si me deis tres quinientos dólares Me compro yo también un ataque No tenemos tres quinientos Cinientos, quinientos solo Toma Toma Le tiro los quinientos aquí arriba Hostia puta Pues te da igual Que Gambita coge un ataque Yo pille el otro Vale ¿Habéis mirado los que había A los de las casas Que no nos estén avanzando hacia nosotros? Eh, no No Píllate ahí el ataque aéreo ¿Tienes con eso? Sí ¡Epa! Disparan de fuera ¿Desde dónde? No lo sé Desde el... De la montaña, arriba del todo Sí, del norte Voy para el tejado Un tiro a cada uno Les he metido Están ahí arriba del todo No puedo ni marcarles Ahí Se han echado para atrás Un enemigo allí, eh Coño, ¿cómo hago? Eso Ha tirado Joder, me ha costado tres días marcarlo Eh, estamos fuera No llegas, tío La bala Más armamento Me cago en la leche Eh, habría que meterse en zona, eh Una... Una squad en... En la torre esa Dios, eso está lejísimo Qué gracioso Sí, les he metido Les he jodido los escudos Los otros tenían coche Tendríamos que cruzar hacia la gasolera, eh Están apuntando para acá No, no, para acá no están apuntando ya Si les hemos cascado tiros Venga, apuntad para acá Me ha parecido ver a alguien en la gasolina, ¿puedes saber? O lo he sueño Me ha parecido ver a alguien ahí Sí, sí, sí Cuántas de mierda Tengo un fuego, eh Pues tenemos que ir, eh He metido una mula He metido otra Venga, equipo abatido Os disparan desde la izquierda, ¿no? Gambita, han disparado desde la izquierda Se ha muerto un poco hasta el señor Están disparando desde fuera y no sé de dónde, eh Desde arriba izquierda, hasta justo del borde, eh Gambita Cago en la puta Que, que, que No, 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 no Que iba a disparar ¿Por dónde hemos venido? ¿Por dónde hemos venido? ¿Por dónde hemos venido? Por detrás Vale, vale, vale Nos hacen sandwich, eh De atrás gente también Cuidado, el avión Cuidado, el avión Cubriste ¡Viene de atrás! ¡De atrás! ¿La has abierto tú? Lo han me asustado ¿Tú? ¿Ha sido yo? ¡La tiene que asustado! ¡No! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Han abierto otra vez! ¡Han abierto otra vez! ¡Me lo he dado, eh! ¡Me lo he comido! ¡Ah, me lo he comido yo! ¡Al suelo! ¡Buenísima! ¿Del tiri? ¡No, no, no! ¡Este quiere! ¡Ah, este es malo! ¡El malo, coño! ¡Jajajaja! ¡Puta de la vida! Y los de la carretera Los de la carretera Que no se ni en que cruzar, eh ¡Ojo! ¿Dónde? Pues no lo se Por eso ¿De quién es? ¡Dice! ¡Jajajaja! Estabas cegado, tío Maduramos ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Los pavos de la carretera, gente! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero no lo veo! ¡Mmm! Cuidado gambita que puse C4, si hay por las ventanas Donde está salgando la ventana arriba hay un C4 también Pues si intentan entrar lo vuelo ¡Hstia, putada! ¡Pero que miedo! ¡Hostia, mira! ¡Ahora ahí está! Vale, pues... ¡El gas! ¿Dónde está, tío? ¡A muertes! ¡Aguantar! ¡Estamos dentro! Puede ser el que entró por fuera Es que no sé Puede estar en el tejado incluso El compañero Puede estar en el tejado En el tejado de la gasolinera Puede que haya alguien Vamos a aguantar que quedan siete Tenemos alguien por aquí seguro Vale, estamos fuera Vale, pues hay que moverse Por aquí por fuera Salimos por aquí por fuera, ¿no? Sí Un derecha Cuidado del techo, tú Que me da cosa Segurísimo que hay uno en el techo No hay nadie, no hay nadie Vale, pues tomamos aquí la montañita De salta aquí, el repechito aquí detrás Cuidado, ¿eh? Voy Acordad que te damos los racimos y todo, ¿eh? Sí, sí, sí Hay que aprovechar ahora para tirarlos En cuanto cierre hay que tirarlos, ¿eh? A mí dime dónde lo pongo y... Racimo ahí Voy Tirao Ahí había gente Y yo como que no se hace cuál coloca aquí Vale, he puesto una de estas de cobertura ¿Dónde? No, no, yo tiro una flaza, por aquí, por aquí, bien Ahí dañao uno, ¿eh? Tira un ataque a aire Ya tiro yo, ya tiro yo Coño, ya te he tirado En el muro, en el muro Sin escudos Pasados seis kilos Último cierre, ¿no? Voy a parar de cerrar, ¿eh? Vale, uno muerto Otro sin escudos Otro ha batido Están detrás del muro, ¿eh? Venga Muere Muere Está tombado ahí Está tombado ahí Está tombado ahí Vamos Buenísima ¡Dios! ¡Vamos! ¡Me entra por detrás! ¡Bien! ¡Se han comido la fly! ¡Me entra por detrás! ¡Ya culatazo! ¡Buena! ¡Buen pollastro tú! ¡Bueno helicotterazo! ¡Han cobrao! ¡Buenísima, chicos! Hostia, es que estaban en el muro A la izquierda Uno tumbado Y el otro agachado Sí, sí Digo, bueno Han empezado a pasar Todos corriendo por ahí Yo les estaba agajando A través del agujero Ha sido muy bonito Nos hemos pillado ahí Con el ramo en otras piernas Vaya A ver Ojo 14 de muerte No está mal 14 kills